Toda vida humana tiene un comienzo y un final, y en el medio está el tiempo. Nuestros cuerpos han sido diseñados maravillosamente para que tengamos tiempo de vivir, crecer, cumplir nuestros sueños y ser felices. Pero así, como un reloj de arena, es frágil, y en un descuido puede romperse. Así mismo nuestros cuerpos están expuestos a todo tipo de enfermedades. ¿Qué pasa si este reloj se rompe? ¿Qué pasa si al romperse aún quedaba mucha arena por pasar? Hubo una verdadera tragedia, porque había tiempo y pudo evitarse. Para mí, la misión de un médico es ayudar a sus pacientes en la prevención de la salud, para que el reloj de arena no se rompa cuando todavía tiene tiempo. Me llamo Ramón Tallá, soy dominicano y soy médico desde 1981. En esta dirección caminamos, donde el único sitio que había, había una clínica que daba así apartos para la ciudad, el doctor Almanza, donde yo nací. Y esta es la casa, donde yo nací el 25 de enero de 1956. Van a nacer dos niños, que el mundo verá mañana. Uno quizás de ilusiones, el otro de tierra y pata. Aquel mamará de un tarro, de un tarro de oro o plata. El otro besará los senos y hará feliz a su mamá. Mi familia paterna proviene del Líbano. Soy nieto de refugiados que huyeron del Imperio Otomano y se establecieron aquí, en República Dominicana. Trabajaron muy duro y se grabaron un porvenir. Yo también soy inmigrante, vivo en los Estados Unidos desde 1991. Pero nunca he perdido el vínculo con esta tierra, la tierra que me ayudó a nacer. Para que la vida tenga un propósito verdadero, es importante que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra vocación. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Con qué talentos hemos nacido? ¿En qué somos buenos? A veces no es tan fácil responder a esas preguntas. Muchas veces toma tiempo, escucharse, conocerse. Hay que hacerlo, porque es lo más importante en la vida. Otras veces, el descubrimiento es así. Desde pequeño, supe que quería ser médico. Desde que tuve uso de razón, puedo decir, soñaba con ser médico, con hacer diagnósticos y atender a la gente enferma. Eso lo aprendí de mi padre Ramón, que fue un químico farmacéutico, y de mi tío José, que fue un pediatra. Crecí en un ambiente como este, de medicina, farmacia, fe católica y servicio a los más necesitados. Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Seguramente han oído hablar de su famoso juramento hipocrático, un compromiso que todo médico asume cuando se gradúa de la universidad. Hipócrates fue un verdadero revolucionario, un hombre que transformó la práctica médica hace casi 2.500 años. Entre sus muchos escritos, enumera algunas de las condiciones que debe reunir un médico. Disposición natural, enseñanza, sitio apropiado, instrucción desde la niñez, amor al trabajo y mucha dedicación. Crecí bien nuestra virtud de exponerse en práctica. Vivía en la casa de mis abuelos, donde cualquier paciente podía llegar en cualquier momento, incluso de madrugada. Y mi tío José se despertaba para curarlos. Eran cientos los pacientes que él veía. Y yo siempre estaba con él. Vi a muchos padres llorar por enfermedades de sus hijos. Mi tío los salvaba. Salvaba a tantos niños que yo decía que tenía unas manos milagrosas. Eso fue lo que dio forma a mi vocación. Sentí desde muy pequeño esa necesidad de mitigar el dolor, de hacer que la gente dejara de sufrir y se mejorara. También la experiencia de ver a una prima sufrir y morir de cáncer fue muy importante. Fortaleció mucho más mi deseo de aprender medicina. General Dinero nunca fue primordial. La gente pagaba como podía. Era un trueque. Definitivamente que el código hipocrático estaba perfectamente asimilado en casa. Aún así, mi padre me dio el ejemplo de una experiencia empresarial como farmacéutico que luego me serviría muchísimo. Pero mi padre preparaba medicamentos antigripales, antidiarréicos y medicina para quitarle la anemia a los enfermos. Mi padre y mi tío definitivamente marcaron para siempre mi vida. Ellos me mostraron lo que significa llevar la medicina en la sangre. Mitigar el dolor. Imagínense que en su barrio vive un doctor o doctora que te ha visto nacer, que te puso las vacunas, que sabe de memoria qué alergias tú tienes o qué condiciones persistentes hay en tu familia. Poco durante años ha atendido a todos, a tus padres, abuelos, hermanos, a la familia completa. Para verlo no tienes que hacer una cita y esperar meses antes de ser atendido. No es un desconocido al que le tienes que contar toda tu vida cada vez que vas a verlo. Un médico de familia es lo que su nombre indica. Alguien cercano a la familia, alguien de nosotros mismos que está cerca, diríamos cerquitica. Un médico que encarna la más pura concepción de la medicina y la forma como se ha ejercido durante siglos. Siempre digo que hoy en día en que valoramos tanto los saberes ancestrales, la comida orgánica, todo lo que es natural y artesanal, es el momento de rescatar la práctica del médico de familia. Para mí, la medicina es una ciencia que toma en cuenta los factores sociales. Desde la práctica médica puede y debe tenerse una perspectiva aguda de los problemas que enfrentamos como sociedad. El barrio de Pueblo Nuevo, en Santiago, era un lugar donde, si llovía, el lodo impedía a las personas entrar o salir de sus casas. Y era un desastre, porque había una cuesta muy peligrosa en esa área. Todos los jueves, mi tío iba y atendía gratis a cerca de 50 niños. Parece mentira, pero como no había computadoras, como pediatra, era imposible llevar un récord médico, como lo hacemos ahora nosotros. Todo era en la memoria. La historia clínica estaba en su cabeza, en lo que él sabía y recordaba de cada niño. Y si se tenía que internar a algún niño, los padres no tenían que pagar un centavo. El médico es el instrumento creado por Dios para llevar a cabo una misión tan delicada y noble como es paliar el dolor y los sufrimientos de la gente, sin importarle si son ricos o pobres. La sabiduría del médico tiene que ir acompañada de mucha sensibilidad para auscultar hasta el fondo los más recónditos problemas que puedan desatarse en el cuerpo de un ser humano. Desde el origen mismo de la palabra medirí, que significa cuidar, la figura del médico es la de alguien que se muestra dispuesto a lidiar con el mal que sufren los demás. Soy el Dr. Ramón Tallar y esta es mi clase maestra, el médico de familia. Gracias. 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 Gracias.